Vamos a cambiar unos discos de freno. Es importante conocer un poco de los discos de freno. Estos discos se conocen como ranurados. Puedes ver que estas ranuras no tienen perforaciones, y los que tienen perforaciones son barrenados. Si los vemos de canto, puedes ver que son discos ventilados. Esto permite, facilita que el aire entre por el centro y sale hacia el exterior del disco, como una aspiradora prácticamente. Y una ventaja es que se mantienen más frescos estos discos. Pero bueno, estos discos quizá los puedas ver en buenas condiciones todavía, pero verificando las especificaciones, ya llegó a su límite mínimo. Entonces los vamos a cambiar por dos motivos. Uno de ellos, el desgaste. Otro, el peso. Son discos muy pesados, que al ser parte de la masa no suspendida del vehículo, pues dificulta ligeramente el manejo del mismo. Vamos a sacar los discos nuevos. Estos discos nuevos, les voy a mostrar. Son discos que... Nuestra parte de... de renovar la vida del sistema de frenos. Aquí está, aquí está. Si lo alcanzas a ver, es un disco de dos piezas. Marca Akebono. Que es la marca japonesa de este vehículo. Y... Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está, míralo. Vamos a sacarlo. Un disco de dos piezas. Mira. Aquí está. Este disco también es ranurado, como puedes ver. No tiene perforaciones, porque en mi experiencia, los discos perforados sufren más bajo condiciones de abuso, de calor. Se suelen, se suelen como, digamos, se le llama la veo, pero es como que se retuercen y el freno empieza a vibrar. Estos discos, entonces, son ranurados también, ventilados, como puedes ver. Y lo interesante de estos discos es que son de dos piezas. Estas dos piezas pueden separarse. A diferencia... A diferencia del disco anterior, es muy notoria la diferencia en peso. Puedes ver que este disco del lado derecho es una sola pieza. Se desgasta, lo cambias y lo cambias por completo. Pero este disco nuevo, cuando se desgasta, básicamente, el disco, con estos tornillos lo separas. Tienes dos piezas. Aparte de que el costo es menor, lo más relevante es el peso. Se vuelve un disco mucho más ligero. Y la promesa del fabricante, pues es que el manejo es más ágil. La respuesta en condiciones de curvas es más ágil. Entonces, vamos a instalar estos discos, los vamos a probar y vamos a verificar el manejo.